Estamos en comunicación telefónica y agradecemos mucho que esté atendiéndonos Juan Manuel Carri de la Asociación Bancaria, Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Juan Manuel, ¿nos escuchás? Escucho, pero extremadamente bajito. Escuché y solamente Juan Manuel me escuchás. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación porque hoy en la noticia del día esta decisión que se ha tomado de abrir precisamente las puertas de los bancos viernes, lunes y martes y lo que vemos en un escenario no solo distrital sino a nivel nacional es que ha colapsado absolutamente todo. Juan, contanos un poco qué evaluación hacen de esto. Bueno, primero, discúlpame, te voy a decir una corrección. Sí. A nivel local reciben una evaluación de recorrida por todos los bancos, más en este momento estoy del Banco Provincia, en el centro zonal, estamos haciendo la evaluación no solamente de Tandil, sino estamos haciendo la seccional Tandil, que a mí me corresponde que es mucho más que esta ciudad. Tengo que decir, por ejemplo, Banco Provincia ya hace 30 minutos, y esto no es un informe que me llegó, es el recorrido que acabo de hacer yo, hace 30 minutos que ya, digamos, no tenemos gente haciendo cola, más de 30 minutos que no tenemos gente haciendo cola. Banco Nación, creemos que al final del día, al final del día, ya todos van a ser atendidos. Eso sí, por el volumen de gente, por ahí la complicación mayor la vemos en el Banco Industrial y en el Banco Columbia. Y quiero remarcar que es por el volumen de gente, porque sinceramente el cuerpo de colaboración que hoy está en esos dos bancos está completo y está trabajando a pleno. Juan Manuel, hoy viendo la situación más allá... ...es lo que muestran los medios. ¿Perdón? En el coro humano, de ahí es mucho más complejo. Ahora, más allá de esta, por ahí, a lo mejor excepción que decís del Banco Provincia y alguna otra entidad... La mayoría no es una excepción, es casi la mayoría... A ver, la mayoría de los jubilados, pensionados, asignaciones universales, muchos están en la banca pública. O sea que no es una excepción, yo te estoy diciendo que es una gran mayoría. Bien. Ahora, Juan, hoy a la mañana, muy tempranito, ¿no? Y bastantes horas antes de que abrieran los bancos se vieron ya colas extensas aquí y, de hecho, alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana y hasta las 12 y media las colas eran de más o menos 200, 300 metros. Esta decisión fue la que precisamente hizo que sábado y domingo los bancos nuevamente tengan sus puertas abiertas. Mirá, hay una realidad que se vive, que eso es lo que yo te estaba queriendo explicar. Lamentablemente, en sectores de las grandes urbes, como puede ser el Corurbano, como puede ser La Plata, en este sentido, y en urbes mucho más grandes del interior y también de lo que es el Gran Buenos Aires, que quizás no están viviendo las realidades que vivimos, el interior un poco más chico... No, pero yo lo que te digo, perdón, Juan, lo que yo te estoy contando pasó acá hoy en Tandil, de la puerta del banco, daba vuelta en U, eran unos 250, 300 metros. Yo te digo una cosa, el Banco de Provincia, hoy a las 9 de la mañana, tenía una cola, como vos decís, a las 11 y media ya esa cola no estaba. Bueno, pero igual fueron unas cuantas... Y te pido, por favor, que no me interrumpas, por favor, que lo pido. A ver. Por favor, por favor, déjame 30 segundos. El tema es así, tenemos que ser conscientes que acá hay una responsabilidad compartida en medio de esta pandemia, porque estamos hablando de una crisis. ¿Qué quiere decir responsabilidad compartida? Desde la institucionalidad de los bancos estamos brindando lo mejor. Lo que le pedimos a nuestra clientela es que también las responsabilidades están de eso. Porque no es responsabilidad nuestra que gente vaya a las 6 de la mañana a hacer cola. Y a las 5 de la mañana, como eso sí, te puedo asegurar que se vio, porque a mí gente de seguridad me mandó una foto. A las 6 de la mañana es que ya había gente en el banco industrial haciendo cola. Entonces lo que quiero dejar en claro es que hay responsabilidades compartidas. Y en estas responsabilidades compartidas nosotros no podemos meternos en el otro diciéndole a qué hora tiene que ir al banco. Bien, Juan Manuel, mientras te escuchamos estamos viendo precisamente imágenes de lo que fue hoy a la mañana nuestra ciudad. Y bueno, un poco contradice lo que estás diciendo. Hay una gran cantidad de gente esperando con que homodesis vos Para nada, te digo negra en la confianza que nos tenemos Por el amor de Dios que queden claros No, no, te estoy contradiciendo Te estoy diciendo que ese volumen de gente que había En la mayoría de los bancos se ha ido atendiendo Y que vamos a tener el final del día completamente bien Ahora te digo, quizás esa no es la realidad que estamos viviendo en el Conurbano Acá era obvio que se iba a esperar a una masividad de gente que preparamos los equipos de voluntariado con compañeros que fueron voluntarios a trabajar porque lo que decía el Banco Central era personal jerárquico y voluntariado. Bueno, acá el voluntariado estuvo a full trabajando y está a full trabajando. ¿Cuál es el tema? La foto de las 9 de la mañana, creeme que si vos ahora recorres no es salvo y ahí sí es la excepción y no recaigan los trabajadores, tenemos Banco Colombia y Banco Industrial donde quizás es uno de los bancos que tiene mucha más afluencia de jubilados, pero también a lo largo de este día, que todavía no terminó, creeme que van a ser atendidos. Bien, en relación a eso, Juan, ¿cuántos cajeros, cuánto personal, cuántas cajas se habilitaron por banco? ¿Esto también estuvo predeterminado? Por supuesto porque nosotros sabemos que acá al cobrar por ventanilla, al cobrar por ventanilla, lo que vos que tenés que tener bien aceitado y lo que tenés que lograr una dinámica es en la tesorería, es en la tesorería. Y hoy las tesorerías estuvieron trabajando a pleno. A ver, ¿cuál es el tema? En un día normal un jubilado, por ejemplo, va al Banco Colombia y encuentra cuatro cajeros. Hoy que es un día normal había también cuatro cajeros. Juan, en esto también queremos... Recorrí cada una de las sucursales. Sí, en esto también queremos dejar en claro, lo hicimos a comienzo del programa, que el personal que no iba a trabajar no es por determinación propia, sino es una bajada, estaban cumpliendo con lo que se exigía a nivel nacional. Lo último se me está yendo un poquito más alto porque no te escuché lo último. Bueno, que los empleados aquí no tienen nada que ver porque estos días que no fueron estaban cumpliendo lo que se pedía desde el nivel nacional, que era que también guardaran la cuarentena. Ahora, dejando al personal de lado que está acatando las órdenes que les van dando, como entidad de gremial y desde vos como persona, ¿no crees que esto, que también escapa un poco a vos, no crees que esto fue un error no haber abierto las puertas y haber pagado en forma un poco antes y no abrir al día de hoy, donde, claro, la gente necesita el dinero y se agolpó. Te voy a dar mi percepción completamente personal. Claro. Mi percepción personal es lo siguiente. Lamentablemente, nosotros estamos, saliendo de una pandemia que nadie la preveía, ni el gobierno argentino, ni tampoco con él el gobierno de Estados Unidos o de China, que son superpotencias. Estamos hablando de un virus que hace tres meses y recién ahora están aprendiendo cómo contrarrestarlo. Tenemos eso por un lado. Yo creo que las medidas que se tomaron fueron tomadas desde la percepción del Ministerio de Salud de la Nación tratando de preservar la vida. Nosotros, como bancarios, sabíamos que era imposible cerrar los bancos porque tenemos conocimiento que hay mucha gente que no tiene el plástico o que si bien lo tiene nunca la oliva de alta porque está acostumbrada a cobrar por caja. Eso lo teníamos completamente claro. Es por eso que cuando llega esta resolución del Banco Central, nosotros la celebramos y hoy estamos acá trabajando. Y también vamos a abrir el sábado y el domingo. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es el tema? Si un sanitarista, alguien de la salud, escucha que yo estoy diciendo, eso me dice, primero carne hay que priorizar la vida y lo que se hizo está bien. Desde el punto de vista de prevención de la salud, que es lo que lamentablemente ninguno de nosotros puede revertir, que es la vida, está bien hecho, porque se priorizó la vida. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos no podés pretender que un jubilado esté en parentena en su casa comiéndose los revoques o comiéndose el marco de las puertas porque no tiene dinero. Entonces, es lamentablemente un tema muy complejo en el cual creo que ningún gobierno lo tenía en vista, por eso es una crisis, algo que llega imprevisto, y se está tratando de solucionar día tras día. Bien, ahora, esta medida excepcional que se ha tomado, vamos a recordar que estamos dialogando con Juan Manuel Carri de la Asociación Bancaria, ¿esta medida excepcional también logra que las personas que vayan lo hagan mediante un voluntariado o hay algún incentivo también monetario para que trabajen durante un fin de semana? Mirá, acá hay dos aristas. Primero, nosotros desde la Asociación Bancaria, lo primero que hemos promovido desde el Sergio Palazzo para abajo, es que todos aquellos que somos conducción gremial, o sea, todos aquellos que somos Asociación Bancaria, seamos parte del voluntariado. Y creo que con eso solucionás mucho porque las seccionales tenemos muchos compañeros que han estado, no ahora en el voluntariado, cuando los bancos estuvieron cerrados, que esto lo quiero rescatar, y hubo un mínimo de gente completamente, y esto lo quiero resaltar, que se vio en sus obligaciones muchas veces comprometido porque se duplicó el trabajo, porque vos si tratabas, que esté a puertas cerradas, tenés que encargarte del clínico y un montón de cuestiones, suelen que el volumen de trabajo es el doble. Nosotros lo vinimos haciendo. Ahora también lo estamos haciendo, y en el día de mañana también lo vamos a estar haciendo con el mismo voluntariado. Lo que sí es cierto desde Bancaria Nacional, primero se va a parar el sábado y domingo, y a todos aquellos que fueron voluntariamente hasta ahora trabajando sobrecargados de trabajo mientras los bancos estaban cerrados, Bancaria le está pidiendo un incentivo a todos los bancos que se lo puedan estar dando a todos aquellos que sinceramente, anónimamente, y sin que nadie nos vea, a puertas cerradas estuvieron sobrecargados de trabajo. Juan Manuel, una última duda que me queda. Aquellos que tienen que ir a cobrar jubilaciones o pensiones que no tienen la tarjeta por el motivo que sea, ¿tienen que ir ellos personalmente o pueden mandar a otra persona? Bueno, esto es así. Acá hay un trámite que es legal, que es que cada uno de sus pensionados, jubilados, si están imposibilitados, ponen, y eso te quiero decir que es muy importante la pregunta que me haces, porque hay muchos jubilados y pensionados que tienen apoderados. Si son los apoderados, los apoderados pueden ir, obvio, con el documento del titular, él con el documento de apoderar y cobrar. El problema es que no pueden acobrar los que no son apoderados. Quiero decir una medida del ANSES, porque los poderes se ven, se van renovando, que lo que ha determinado el ANSES por pedido del Banco Central es que no se renueven esos, por ahora en este tiempo de cuarentena, que no se renueven los poderes, que no se venzan, si les da una prórroga, o sea que, yo lo que les digo a todos aquellos que nos están escuchando que tienen adultos mayores y que son apoderados, que ellos vengan a cobrar para que los que, a ver, estamos hablando de un alto factor de riesgo en tanto a los jubilados, jubilados, pensionados, a gente grande, es lamentablemente la sociedad, la franja etaria, que más problemas le puede causar este virus. Bueno, los apoderados que vayan, el problema es que si no sos apoderado, aunque vayas con el documento y vayas con el documento del titular, no te van a pagar por una medida de subida. Bien, la última pregunta, por lo menos de mi parte, Juan, es saber qué opinión te merece que, bueno, a veces desde otras opiniones se dice que el sistema de financiamiento de los bancos tendría que ser declarado actividad esencial. Mirá, de hecho, fue, te digo cómo está en el decreto. El punto 0 del decreto presidencial habla de las actividades, de las actividades, como vos decís, que son esenciales. Dentro de ese punto 6 hay un inciso 24, que ahí es donde entra, donde entra la actividad financiera bancaria. ¿Qué dice? Y lo trasfaseo porque es muy cortito en el decreto del inciso 24 del punto 6. Sí. Dice que el Banco Central determinará la operatividad en medida que transcurra esta pandemia. ¿Qué quiere decir? No los efectúa, te pone dentro, te pone dentro de lo que es una actividad de mayor necesidad o de urgencia, como una actividad esencial, pero te está diciendo que ellos lo van a regular y ellos van a tomar la determinación de cómo va a hacer esto. ¿Por qué? Porque es un pedido del Ministerio de Salud Nacional que dice no damos todos los bancos porque si no se va a volcar toda la gente. Porque uno de los problemas que tenemos de propagación muy grande es gente asignada en lugares con poca ventilación. Es lo que pasa en los bancos. En los bancos hay poca ventilación. No, porque están mal hechos los edificios. Es por una cuestión de medidas de seguridad del Banco Central. Entonces todas las determinaciones del Banco Central fueron tomadas en vista a lo que el Ministerio de Salud dictaminaba y lo que el Ministerio de Salud daba como diagnóstico. Yo creo que en la sociedad, lo que son las finanzas, la actividad financiera, obvio que es de alta necesidad. Si no, no funciona. No funcionan los supermercados, no funciona todo lo cobran nuestros jubilados. Yo creo que es esencial. Ahora, tomaron sus reparos por una cuestión de prevención. Juan Manuel, ya para ir terminando, se nos fue el tiempo, te agradecemos mucho esta comunicación. Sábado y domingo, ¿a quiénes se va a pagar? Porque hoy era por numeración, 0, 1 y 2. ¿Sábado y domingo a quién? Mirá, el tema es así, para ir para aclararlo. Era 0, 1, 2 y 3 para asignaciones. Para las AUH, todos los jubilados que estaban rezagados, que no habían podido cobrar porque los bancos estaban cerrados y ellos se ven imposibilitados porque no tenían acceso al cajero automático, indiscriminadamente todos. Están abiertos para cobrar estos días. Perfecto. La diferencia y donde se radica la confusión es que las asignaciones universales en las AUH eran terminación 0, 1, 2, 3. Bien, queda claro. Juan Manuel, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Muchísimas gracias a vos, como siempre. Gracias.